Muy buenas a todos, yo soy Car, Sefercar y estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal que, como ya lo vieron en el título, a mi altura, vamos a hablar sobre las Flood Gates este tipo de cartas que condicionan mucho el juego en Yu-Gi-Oh! también hay en otros juegos de cartas, pero pues, este se va a basar más principalmente en Duel Links porque sí hay que hablar en los otros formatos, pero me quiero basar en Duel Links y como algo que ya existía porque no es nuevo, hoy en día está condicionando mucho los duelos en este video tipo podcast que me puedes dejar ahí de fondo, créeme que de verdad hay cosas que ver y decir principalmente, por si hay una confusión, las Flood Gates no son la trampa, aunque se llama así Flood Gate Trap Hall son aquellas cartas que ejercen control de manera distinta, una manera en la cual condiciona el duelo y lo que ambos jugadores en algunas ocasiones pueden hacer suelen tener efectos tipo, solo puedes hacer una determinada invocación o un tipo de invocación además de tener o costes o condicionantes de activación hay unos por ejemplo que te dicen que el otro no puede invocar por tributo, no puede invocar especial no puede realizar su normal summon, solo puede controlar un tipo de monstruo solo puede controlar un atributo, eso es por dar ejemplos de cartas que existen pero principalmente voy a hablarles de las que están usándose actualmente y que son relevantes iba a decir otra palabra pero si así es, de las que son hoy en día tan común que no es raro ver que aquellos decks que están en el meta utilicen alguna Flood para generar el control del duelo por darte un ejemplo así, seguramente ya lo has visto y no es nuevo, tenemos Summon Breaker una magia de campo que llegó originalmente mira nomás, el 9 de diciembre del 2018 y salió su reprint el 31 de diciembre del 2022 tuvieron que pasar varios años para que salga el reprint y es importantísimo esto de aquí porque condiciona mucho el duelo a aquellos decks que hacen múltiples invocaciones durante la Main Phase 1 si el jugador en turno hace exitosamente la tercera invocación de monstruo o monstruos en plural este turno se vuelve la End Phase si bien hay formas de quitarlo es obvio que activo Tiffon, activo Cosmic Cyclone hago Nightmare Phoenix por más ejemplos hay como quitárselo dependiendo el deck y lo que este lleve de manera natural sin hacer side deck pues puede condicionar al jugador en turno por darte un ejemplo hay decks que no realizan múltiples invocaciones y que tranquilamente pueden llevar el deck o todo el, digamos que, control que pueden hacer sin que le estorbe su construcción de gameplay o consistencia ya sea porque tienen alguna habilidad alguna que otra sinergia que les permita añadir cartas invocar y aparte está el tema de las habilidades que están por encima de algunas cartas el hecho es que este tipo de cartas se ha vuelto muy común a día de hoy y no solo es el hecho de que se vea bastante sino que también es posible buscarla y eso es donde yo creo que termina quitándole bastante el tema de hacer dinámicas o distintas estrategias porque múltiples decks se pueden llegar a enfocar y decks de combo por cierto porque hay gente que me dice Cefra, pero esas cartas existen para que los decks de control tengan una forma de detener a los decks de combo si, no, yo te digo, adelante dale herramientas a los decks de control no tengo ningún problema ahora, el detalle es cuando los decks de combo tienen un combo para buscar esa carta de control y de esa manera pueden llegar a detener a otro deck de combo y es super gracioso que ese tipo porque es la ironía ya que, pues no te imaginas utilizar la carta que se supone que debería hacerte counter porque, o sea una vez que ese combo o tu turno uno así super fuerte ya no te preocupas es como que, bueno ya está mi combo vas y es ahí donde problemáticamente y de hecho en su momento fue muy problemático Ancient Fairy Dragon se lleva ese título se hace genérico nivel 7 un tuner más uno más no tuner una vez por turno invocas por ser un nivel 4 o menor de la mano no puedes hacer battle phase en el turno que activas este efecto una vez por turno destruye cuantos campos estén en el campo como sea posible y si lo haces gana mil de vida entonces tú puedes añadir un campo que quieras del deck a la mano y si te fijas 3 decks lo están utilizando Heavy Light Fablets y Agente y creo que es obvio con lo que ves en pantalla el problemático no es Fablet cuando ves que de los que ves en pantalla solo uno Fablet los demás son Agentes y lo utilizaron en los DLV Max de la Copa KC en los tops de un torneo como es el Duel Links Grand Prix en el primer lugar o sea que ganó con un torneo de la comunidad en un top 8 pues ya te puedes hacer una idea que la carta está bastante OP no por lo que hace la carta que es un buen efecto buscar de cualquier campo sino porque convierte una carta que no debería ser así en algo problemático y si no me crees puedes ver una cosa ya que no solo el hecho de buscarla hace que sea muy utilizada sino que también se puede ver en Sky Striker y en Blue Eyes como digo el problema no es tanto que los decks de control lo utilicen sino cuando existen combos para poder buscar una carta que genere demasiado control condicionando el duelo y como lo puedes ver Pablet Agentes Sky Agentes Blue Eyes Agentes te digo se supone que estas cartas se crearon para generar control pero cuando un deck de combo se las añade ya cambia la cosa y seguramente ya lo has encontrado o lo viste en mi video pero ya tenemos otra carta tremendamente OP siendo un monstruo flood Sky Scorach en Vichel es un monstruo de tierra Hada nivel 6 que te dices no puede ser invocado especialmente porque esto también cuidado si tu haces tributo de esta carta tributando uno de los siguientes monstruos gana el efecto apropiado Luz Hada niega los efectos de todas las magias oscuridad demonio niega los efectos de todas las trampas 2200 1600 solo lo está usando agentes y puedes ver que una copia va en el 85% de las recetas de agentes vamos a dar un dato al aire si 100 personas siendo listas están utilizando agentes significa que el 85% 85% de ellos por eso damos 100% están llevando la invichil y esta está generando control por las magias las cuales en doling son determinantes para que algunos dex puedan hacer alguna jugada detener algunas jugadas del rival o al menos poder empezar a jugar y esta carta el hecho de que puede llegar a ser buscable gracias al combo que es consistente con agentes es lo que ha roto un monstruo flood que no es nuevo como puedes ver llegó originalmente el 29 de agosto del 2019 nadie le había hecho pero ni caso a esta carta tal vez un otro loquillo o jugador como el cefra carl pues lo usaba para hacer memes pero ahora que gracias a un combo con una habilidad que ya sabemos como están de fuertes entonces se descontrola en si no es culpa de la carta es culpa de que pues existe un combo para llegar a la carta es la misma razón por la que otras floods de otros formatos también terminan siendo afectadas por la valis pero mira nomas este dato es realmente para que lo tomes en cuenta todo lo que hay aquí a la fecha que estoy grabando este video pues 9 de junio 8 de junio 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 o sea en los últimos días alguien la utilizó para llegar a del v max del v max top 4 en un torneo de la comunidad del v max rey de duelos top 4 del v max primer lugar en la gran prix o bueno no octavo top 8 top 16 y ahí es cuando entra aquello de qué tan problemáticas son las floods para duelings y si se merecen llegar a ser afectadas por la valis en este video yo te cuento las cosas te expongo un poco de cómo se están utilizando y bajo qué conceptos ya es como más opinión personal mía la separo sobre lo que te digo de dato pero ahora sí diciéndote las cosas como persona que juega este todos los días este juego y yo utilicé esta carta no es sana para el juego que un monstruo a flood que condicione tanto permita ser tan consistente porque si el control me lo genera un deck con sus propias cartas de deck como lo hace altergaze por ejemplo yo no tengo realmente problema pero si el control te lo genera una carta que pues ahí no dice agente no es skyscorer agente entonces o sea lo mejor lo más parecido que tiene lo mejor que puede decirse como ay pues es ada y ya pero si quieres de luz así que pues para que lo tomes en consideración eso ya es a lo personal objetivamente si puedes utilizarlo y quieres ir por las victorias adelante el juego te ofrece este tipo de ventajas fortalezas herramientas pero si debo decirte que esto puede impactar negativamente en la comunidad en general he visto personas que por el hecho de que está esta carta pues ya dejaron empolvarse su deck sky striker porque como dije en el video de la tierless el hecho de que exista un combo en el cual agentes puede hacer esto y que le anuncias a los cuatro vientos que estás jugando sky striker cuando inicia el duelo porque las habilidades brillan en plan oye mira estoy jugando sky perfecto para que me pongas el monstruo que no me deja jugar porque mi arquetipo es de full magias entonces estás anulando un deck desde el momento en el que inicia el duelo y para duelings no creo que sea algo muy saludable eso ya es comentario personal pero como digo si tú quieres ir por las victorias de torneo conseguir el rey de duelos conseguir un puesto alto en la copa cacé mi loco utilízalo y dele nomás es más si me encuentra a mí gáneme nomás porque hay gente que confunde las cosas cuando uno dice este tipo de situaciones este pues yo siempre les digo objetivamente la cosa está bien fuerte está bien op úselas si quiere obtener las victorias ya en lo personal se me hace que está muy fuerte y deberían de hacer un movimiento en la valdice para evitar que esta carta se vuelva buscable pero no estamos aquí para predecir las cartas estamos más para hablar de las cartas flutes y como estas están afectando a duelings entrando en una época donde si puede llegar a ser muy determinante el hecho de usarlas o no usarlas porque si eres un deck agente y no utiliza esta carta igual puedes hacer el combo que hace Carlitos de destruir dejas el monstruo que hace el libro de la luna y al propio Hyperion que pues también hace control dejas tres formas de controlar pero es cierto que cambia mucho cuando tú pones el campo de los tres monstruos fuertes del otro lado con el campo de las case courage digo es muy popular ahora mismo Darkhold y uno es quitable por Darkhold y el otro no ahí es donde yo te digo obviamente si ves que esto es más fuerte que el otro lo vas a usar y si lo llegan a nerfear pues no se sorprendan ver a las personas migrar a la anterior versión o a la versión que se miraba sin floods pero me sorprende lo rápido que brilló de hecho en los testeos y todo no pensamos era más intentar hacer combo natural y no ir a buscar un monster flood sinceramente pero eh así terminaron siendo las cosas y no es la única flood como lo vimos antes pues ya tenemos del día al día al summon breaker utilizada por los dos pier uno blue eyes y agentes y de hecho es un poco gracioso porque puedes ver que los agentes también están utilizándolo con gran frecuencia quienes no utilizan uno utilizan el otro y hay quienes llevan los dos super gracioso te lo juro hay quienes llevan los dos y si ven que el deck rival le afecta más uno que el otro cambian la jugada arriesgan un poco de consistencia entre comillas porque la habilidad te la devuelve y a partir de ahí pues te llevan las dos cosas es tremendo obviamente no pueden coexistir las dos cosas al mismo tiempo pero las llevan en el deck para este es sky striker vamos a hacer a la poderosa plaguita del cielo no tienes magias al siguiente duelo o sea pues ajá que te puedo decir si vas a ir con la intención de ganar todo y estompear pues vas a ir cambiando a lo que te convenga y este no es el único porque hay otros monstruos que ya son del día a día tenemos a winda que no está en carta por decirlo así sino que está atrapada en la habilidad pero hace que shadow tenga un condicionante primero no puede ser destruida por efectos de cartas del oponente significa que no le pueden hacer dark hole que es muy popular ahora para quitársela se va a quedar y va a seguir molestando cada jugador solo puede invocar de manera especial un monstruo monstruos en plural por turno mientras esta carta está boca arriba en el campo ahí ves el efecto flood y yo te voy a decir un par de cositas por ahora winda está atrapada en habilidad visto que parece que los monstruos flood son problemáticos para dolings no me sorprendería que quede siempre atrapada en habilidad y eso que yo tengo el deck así porque esto siempre lo tengo que decir porque luego hay gente que pero tú no tienes el deck por eso no te afecta las cosas que dices si tengo mi shadow ahí y pues claro que me gustaría llevarme a winda en otro deck y hacer una ensaladita y llevarme un shadow y una oscuridad cualquiera y venga nomás a funcionar bien y bonito pero está en habilidad hay que apañarnos con lo que tenemos y si te digo esto le da un condicionante de victoria hay duelos donde yo estaba jugando a shadow y el hecho de hacer winda pass era ganar me sorprendía y a la vez no era una sensación extraña porque si yo invocaba a winda con un deck que sé que necesitan múltiples invocaciones vamos a decir burning abyss pues ya sabía que ya gané porque el burning abyss puede o no llegar a tener una forma de quitarse winda si no la tiene no jugo al momento que quiera hacer invocación especial normal no puede llegar a dante no puede aventar cartas del cementerio no puede hacer un monstruo de enlace si ya utilizó un burning de la mano para caer y como los burning solo hay uno que cae normal con sus efectos si el otro va a tener que sacrificar ese efecto para invocarse entonces va a tener que tener específicamente a alich o a farfa invocado normalmente para poder hacer algo porque si haces reino de normal el burning especial te va a detener para que no hagas más exis si haces o sea te digo ahí depende si haces turgate te va a invocar especial un burning y no vas a poder invocar exis entonces eso por dato un ejemplo de burning abyss y también eso radica el por qué no se está viendo burning abyss la verdad pero eso es lo que hace que pues condicionas el duelo windan no solo condiciona burning abyss ese solo fue el ejemplo condiciona múltiples decks si está por ejemplo windan tenji la tiene difícil ya que estos solo pueden invocar especialmente una vez y los tenji salvo por los que son nivel 4 o nivel 1 solo pueden invocarse especialmente si no hay monstruos de efecto cuando lo hagan no van a poder hacer el monstruo de enlace si no está el monstruo de enlace el monstruo sin efecto entonces no van a poder activar algunos efectos por lo mismo como es un efecto continuo no van a poder hacer ciertas energías como tributarlo para invocar otro no pueden llegar al enlace significa que algunas cartas como shitana o mapura van a estar bien tiesas y no podrán activarse esos solo son algunos de los ejemplos tenji y burning abyss pero hay más por ejemplo si está windan speedrock no puede jugar muy cómodamente aunque ya está fuera del meta pero te digo esto condiciona múltiples decks muchísimos y eso que shadow no es el tier 1 imagínate si por hacer el destino agentes pudiese acceder a un combo el cual te dejará winda o si blue eyes con alguna carta que se yo te van a hacer el combo de dogmatica y te generan una winda si hay un combo técnicamente hay un combo en el formato avanzado y tcg en el cual puedes llevarte a winda casi que cualquier deck con el engine dogmatica pero ese es otro tema pero aún así no nos vayamos muy lejos otro deck que también es relevante ofion utiliza un monstruo bueno ofion pk ofion es otra floodgate se hace con dos level 4 swarm pero phantom knight lo invoca muy bonitamente con una quick play mientras esta carta tiene material exis los niveles 5 mayores no pueden ser invocados y como es la ironía de la vida aparte tiene el efecto de quitar material y añadir que ofion es tan bueno que puede llegar a detener a los decks que están en el tier pero no solo eso sino que puede tener a los otros que hacen fluts como los monstruos 5 mayor no pueden ser invocados no puede jugar agentes no puede caer hiperión para intentar destruirlo no puede invocar majesty de cementerio para poder jugar con ello no se pueden hacer synchros de nivel 5 mayor porque la carta lo dice así que no puede caer pluto para voltearlo no puede llegar a ser el hiperión del extra deck para poder replicar efecto y eso es solo un par de ejemplos tiene que jugar únicamente con monstruos de enlace y sacrificar a la propia moon para poder destruirlo si no es que el jugador que lo controla lo protege con una lanza prohibida lo puede llegar a esquivar o incluso evitar que llegues a ello negando destruyendo haciéndole algo al monstruo de enlace eso es por hacer un ejemplo pero ya puedes ver que es otro más que condiciona el duelo y obviamente las cartes que condicionan los duelos no son de ayer no salieron ayer en Yu-Gi-Oh llevan desde casi que el inicio del juego el problema se vuelve o se genera un inconveniente cuando estas pueden llegar a ser utilizadas por cosas fuera de su arquetipo y o jugadas o estrategias naturales por decirlo así y puedes ver como luego hay decks que intentan llevar a Ophion con calzador y en su momento incluso habían combos para llevarte el engine phantom knight a algunos decks de oscuridad o incluso ni eso pero como podías llegar a añadirte y a invocar a Ophion ya podías generar todo tu combo al final del turno Ophion y ya con eso condicionabas que por cierto hay muchas cosas que también hay que decir porque he visto que hay gente que dice ah pero si me dejan el skate score pues le hago caillú pero hay decks que no pueden y eso es algo que perjudica a esos decks como ya lo sabrán recientemente se ven muy seguido que las habilidades llegan limitadas a arquetipos tipos y atributos entonces basándose en ellos vamos a ver por ejemplo el de Sun Avalon que ahora mismo justo se me olvidó su su habilidad pero es muy fácil de buscar está tiquititiquititiquititiquitit Bloom of Avarice lo voy a buscar para tenerlo Fuertes of Brown to Shadow no sé por qué le da por bueno popular más fácil ¿no? Tune in the sky ahora sí la habilidad de Sun Avalon te dice tal cual a iniciar el duelo te añade los tres monstruos diferentes pero ojo con esto durante este duelo no puedes invocar monstruos de manera especial excepto plantas de tierra o monstruos de enlace esto en qué radica que Sun Avalon se vería acondicionado porque por darte un ejemplo no tenemos una forma de hacer Kaiju ya que este es dinosaurio de fuego máquina de luz este no se invoca así oscuridad demonio trueno luz este no se invoca así entonces significa que Sun Avalon no puede acceder a un Kaiju y quitarse a la plaga del cielo y eso significa que si Sun Avalon se enfrenta a gentes no puede activar su magia si no puede activar la magia no puede generar su combo entonces ese es el punto principal que estamos viviendo ahora mismo en Duel Links el metajuego no es tanto que también de tener negaciones sino el hecho de que tenemos más fluts que quizás en otros formatos y combinados me atrevería a decir es increíble y aquí hay te digo quien puede llegar a estar a favor o en contra de las cartas fluts porque hay quienes la defienden hay quienes dicen bueno pero roba el out si pero no es tan sencillo cuantos outs o outs es como la forma de quitártelo cuantas formas de quitarte al Skyscourage se te ocurren y de ser así cuáles se pudiesen usar de forma viable porque tranquilamente le puedes poner 6 Kaius a tu deck adelante y si te puede ir de maravilla llevando aprovechándolos más como Crusadia pues joya por darte un ejemplo pero que te asegura robar la carta con la misma frecuencia que tiene agentes para colocarlo o sea ponte a pensar tú tienes la misma probabilidad o la misma consistencia de tener la capacidad de quitarte esta carta que agentes de generarla yo creo que ahí la respuesta ya te puede hacer una idea de por qué es una carta problemática el hecho de que no podamos consistentemente tener una forma de quitarlo es un GG increíble porque el otro si puede consistentemente generarlo esa es la problemática de este tipo de cartas concretamente más la invichil porque como hay decks que igual por ejemplo si te lo has pensado le hacemos lava golem le hacemos huevito de ran si puede ser pero algunos monsters como lava golem te hacen perder la normal summon y si la pierdes capaz ni puedes generar tu combo sin mencionar que hay unos decks de agentes que más o menos se intuyen en torneos se ve más de que estás jugando ciertas cartas para contraerlo y cambia la cantidad de monstruos que dejan lo vimos en un torneo que hicimos hace no mucho en el cual le hicieron huevito de ran y pues tributo a los tres y que maravilla pero luego el jugador bien avispado ya no dejó tres monstruos dejó solo dos adiós el huevito de ran ya no sirvió como es un torneo no puedes cambiar mágicamente a lava golem dentro del duelo te imaginas y si y eso que solo te estoy mencionando cuatro cartas imagínate si tuviéramos condicionantes como los hay en los formatos avanzados puede llegar a ser por ejemplo a gozenmatch rival of warlords summon limit porque ese es summon breaker esta summon limit es cierto que hemos tenido otras formas de que se genera control en todo lo que vamos jugando han habido negadores estaples que pueden hacer bastante para generar el control en el campo pero en mi consideración el control que generan las flutes es tremendo y no me sorprendería ver cambios a estas en la band al menos en principio pero bueno quería traerles este pequeño podcast para que estén informados sobre el metajuego actual y sobre lo que se anda jugando porque como dije antes te puede gustar más te puede gustar menos pero no podemos quitar que es efectivo y eso es lo que realmente importa si te interesa ir desde el punto de vista del metajuego quieres ganar quieres ir por esos torneos ese rey de duelos ese punto alto en la fase 2 de la copa KC de él nomás utilice la flutes que quiera y a ganar porque en mi consideración el juego es el que lo permite y aquí la regulación de parte de la bandis es la que esperamos que tranquilice un poco como está la situación y ya te digo yo en opinión personal por mi que se las lleven porque luego hay gente que pero tu apoyas no hermano que se las lleven yo la utilicé y de verdad en un momento dices ay mira que divertido pero cuando te das cuenta que incluso siendo mis plays que aunque te interrumpan porque así pasó que aunque el otro tenga una que otra forma de aguantar o jugar alrededor de aún con ello te llevas la victoria por el hecho de que puedas generar un monstruo flutes ya no es tan chido la verdad te digo yo estaba jugando leyendo el chat bromeando poniendo un par de canciones ahí de chill ni siquiera iba con con la intención de jugar tryhard y aún con ello nos hicimos la racha de 10 jugando agentes imagínate alguien que domine el deck alguien que sea capaz de sacarle todo el potencial porque si lo hicimos el 28 de mayo está en dolex meta como spicy win streak aunque ya no es tan spicy y ahí va y en ese momento yo llevaba chalice y lanza y ahora se está llevando el agente verde para que otro agente no pueda ni jugar y llevaba solo una lancea y ahora se se lo oyen llevar dos y ahí incluso los agentes suelen llevar bailers o sea la versión con la que yo jugué es relativamente débil en comparación a las otras versiones si mira incluso me llevé el mefisto y mira cuántos pelones estuvimos usando ven más solo yo un silenio mefisto desde el 2022 nadie usaba esta cosa para pensar sinceramente como te digo siempre que pienses quién jugaría un deck así de feo ahí voy yo yo soy el primero pero en fin espero que este pequeño podcast hablando un poco sobre cómo está el metajuego no es una tier list pero no me sorprendería ver un cambio en la tier list porque rocket también dará mucho de qué hablar espero que les haya gustado y ya saben que pueden pasar a verme la plataforma porque el día de ayer tuvimos un torneo que estuvo bien chido hubieras visto hubo un momento en el que era puro agente contra agente tremendo muchas gracias por haber llegado a esta parte del video a los miembros y subs por todo su apoyo y nos vamos a ver en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.